y me voy a mi casa. Entonces me metí a la bodega, dije, no, pues antes, escuché la voz de una conductora de telehit, ¿quién era? Bueno, Wendy. Wendy, que empezó el Kenyus telehit, va para largo, me acosté, echéme un pestañito. Estaba tan, era tanto el silencio que me fui de largo, me fui de largo, y el silencio seguía, oiga, me fui de largo, me fui de largo, pero el silencio seguía porque yo no vi a nadie. No. Me despierto, así. Y hasta dije, me están haciendo una broma, ¿no? Otros cinco minutos, otro cinco minutos. Eh, ándale, cómodo de que no. Me dormí como a las cinco, y me desperté como a las, como a diez para las siete. Ya se había acabado el Kenyus telehit. Entonces me levanto, y todo apagado, y todo apagado. Bueno, el foro es enorme, recorrí, todo estaba oscuro, y no había nadie, ya se había alargado toda la bola de balagardos, y lo peor es que habían cerrado el foro. Sí, pues se cierra la casa. ¿No se te apareció algo por ahí? Ah, te acuerdas, estaba como en el Titanic. ¿Hay alguien aquí conmigo? Y no. Nada. Nada. Le marqué a Cher, que es nuestra compañera ahí de, le marqué a Brenda. ¿Y cuando le marqué a Betú Salazar? Nadie me contestaba. Y yo con un porciento de pila, dije, no, ya vale. Ah, sí es cierto, ayer andabas con brazos. Le marqué a Toña Hermida, jefa, estoy encerrado, y que me dice, ve lado positivo, mañana vas a llegar temprano. Muy cierto. Eso mentira. Por primera vez, vas a llegar temprano. Y dije, no, pero que me tengo que bañar, ¿no? Pero yo iba a escuario, nomás. Y aquí hay regaderas. Le marqué a mi íntimo amigo, hermano, a partir de hoy, mira, yo que quería más a Leo, fíjate. Ay, no, bueno. Pero ahora cambió drásticamente eso. Ya no quieres, ya no quieres el gufo. Cadif, ¿qué, qué, 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 qué diría yo que puesto tiene aquí? ¿Qué hace, Cadif? Cadif, pues, dormir igual que el Leo. Jefe de, jefe de producción. No, no, si el marqué al jefe de producción, Cadif, que le paga por comer chicharrones en los programas. Y director general de. Y director general de. Y manda a la gente. De producción. Trae las de limpieza en fin. Ah, muy dueño de la casa, manda más. Ahora, señora, y bárrala aquí, lleva a la señora barriada. Bueno, Cadif, hermano, me quedé, no, me dijo hasta lo que no iba a morir. ¿Sí? ¿Dónde estaba? Hijo de, ¿cómo se te ocurre? Ya voy llegando a mi casa y no sé qué. Pero bueno, Cadif. Y mi ser. Y el indio, Brian Prieto. ¡Ay, no! Sergio, es que así le hacemos porque se parece mucho al indio.